Estas son las verdades que las mujeres a más te contarán, porque no les conviene que las sepas. Después de ver este video, tendrás más ventajas sobre ellas. Míralo hasta el final, porque la última verdad dice qué es lo que más les atrae de un hombre. Empecemos. Verdad número uno. Nunca te dirán que quieren hacer el delicioso contigo, aunque estén locas por ello. Las mujeres son capaces de esconder lo que sienten, y hay que estar pendientes de cada gesto que hacen para poder leer su lenguaje corporal y saber cuándo desean estar con nosotros en el delicioso. Las mujeres esconden su deseo de estar contigo en el delicioso, porque no quieren ser las primeras en demostrarlo. Tienen miedo de que digas que son ellas las que quieren. Y aunque esto sea la realidad, harán lo que sea para que se note que eres tú que sientes el deseo de tenerlas. Verdad número dos. Les gusta a alguien que no eres tú, aunque estén contigo. Pon atención a esto. Si te clasificó como hombre solo proveedor, beta, explico estos pilares más adelante, caíste en el pilar equivocado de su clasificación. Es decir, no te mirará con amor, sino con ojos materialistas, y ella no te lo dirá, pues no quiere que sepas que te está utilizando para su propio beneficio. Ella hará todo lo posible para escondértelo. El problema es que si te quiere solo como proveedor, buscará otro hombre que le atraiga realmente y que le haga sentir cosas que no siente por ti. Es interesante que ella es capaz de tenerte a ti y tener otro al mismo tiempo como si nada. Pueden durar años haciéndolo y difícilmente te des cuenta. Lo que da un poco de risa es que tú lo haces un día. Es decir, que la engañas con otra una sola vez y todo explota rápidamente, y lo saben hasta los vecinos. Pues bien, verifica bien en qué pilar ella te clasificó desde el principio, ya que todavía tienes tiempo de cambiar. Verdad número 3. No pueden tener amigos, pero los tienen. Ellas siempre querrán esconder esta realidad. Te regañarán, te manipularán, y harán lo que sea para que le aceptes un amigo, y como siempre te lo pintarán como inofensivo. El problema es que el 99% de nosotros los hombres tenemos la tendencia a querer coger todo lo que se mueve. Así que ese supuesto amigo esperará el momento donde ella esté emocionalmente vulnerable para aprovecharse de ella, y ellas lo saben. Solo que no quieren que lo sepas, porque quieren tener un amigo. Cuídate de esto. Si le das confianza, pueden entrarlo a tu casa y jugar con muñecas en tu propia cama. Si te está gustando el video y te parece interesante lo que estás escuchando, regálame un like, es gratis. Y suscríbete para darte más contenido. Te voy a esperar. ¿Ya le diste? Ok, sigamos. Verdad número 4. Se les importa perderlo todo por sentir emociones. Cuando una mujer tiene un hombre que le provee todo lo que necesita en lo que tiene que ver con cosas materiales, pero éste no la llena, o como ellas típicamente dicen, no la hace sentir mujer, seguirá con el hombre que le provee, pero hasta que éste se dé cuenta de que ella consiguió a otro que sí la llene emocionalmente, y de otra manera. Ella nunca te va a decir que ya no eres el mismo de antes, a quien ella conoció. Mucho menos te va a decir que cambies, pues no se siente responsable de hacer que hagas los cambios necesarios. Con el tiempo se pondrá extraña contigo, y nunca te dirá por qué hasta que ya sea tarde, pues ya tendrá otro. Verdad número 5. Las mujeres clasifican los hombres para utilizarlos de tres maneras. Los clasifican como alfa, beta y delta. Definamos brevemente y de manera simplificada a cada uno. Hombre alfa. Un hombre que es fuerte de espíritu, independiente y autosuficiente, que tiene metas grandes y trabaja para ellas, poniendo todo lo demás, incluso a las mujeres, en segundo plano. Hombre beta. Hombre flexible, a menudo de una sola mujer, que se adapta a los proyectos de ésta, y está dispuesto a proveerle todo lo que necesita, para que ella se sienta cómoda y no le falte nada. El típico hombre bueno que hace lo que ella le diga, y que no tiene vida propia. Hombre delta. Hombre sentimental y muy emocional, que siente empatía por los demás, y es capaz de proveer a una mujer sensaciones y emociones que hacen que ésta se quede con él, porque la escucha, le regala el oído, y satisface de cierta manera la necesidad emocional de ella. No hay problema en tener cualidades de cada tipo de hombres mencionados atrás. Pero debemos de pensar en cuál pilar de estos nos colocaremos para ellas, porque pueden estar utilizándonos sin darnos cuenta. Decide desde el principio de la relación si serás su proveedor de cosas solamente, o si serás el hombre que la mueve, el que ella ama no por lo que tiene, sino por quién es. Verdad número 6. Te dejan sin que te des cuenta. Es duro de aceptarlo, y difícil de darse cuenta de las señales que da una mujer cuando decide dar este paso, pues ellas toman la decisión de alejarse de nosotros, aunque siguen ahí, en la misma casa, en la misma cama. Esto es algo que nunca te dirán, porque saben que entonces harás lo posible para reconciliarte con ellas. Y simplemente no es eso lo que quieren. Por eso es posible hasta que tengan una doble vida y te conviertas en la segunda opción. Y lo peor, sin darte cuenta. Ya cuando lo sepas, será tarde, y en ese momento, aunque suene cruel, no sentirán nada por ti. Verdad número 7. Si no sienten competencia con otras mujeres por ti, dejas de atraerles. Hay algunas, pero son pocas las mujeres, por no decir ninguna, que reconocen esta realidad. Y no es porque ellas lo quieran así. Es que al igual que nosotros, ellas también tienen un instinto animal que hace que aprecie más lo que ya tiene valor. Aquello que ya otro, o en este caso, otras mujeres, dijeron que era bueno. De seguro has notado que cuando tienes novia o estás casado, tú atraes más mujeres. Eso tiene una explicación. Si te ha pasado, dímelo en los comentarios. En psicología, se le llama preselección. Y es que para ellas es más fácil elegir lo que ya otra eligió por ella. Es como si ella dijera en su mente, si ella lo tiene, es por algo. Y quiero saber qué es. Es pura competencia. Vuelvo y repito. Esto es algo que nunca te dirán. Porque la mayoría de las veces, ellas mismas no se dan cuenta de que tienen esta actitud egoísta. Por eso, debes esforzarte por gustarle a más mujeres aparte de tu pareja para que esa competencia se mantenga vigente. Verdad número 8. Tienen miedo de ser públicamente expuestas. Si no eres tan atractivo y estás conociendo a una chica, haz todo lo posible por ser discreto con lo de ustedes. Si es posible, deja que sea ella la que diga qué son ustedes y que sea ella la que dé los pasos para publicar la relación de ustedes dos. Pues como te está conociendo, no sabe bien qué piensa la gente de su entorno sobre ti. A ella le asusta saber que vayan a pensar mal de ella por haber hecho una mala elección. Es por eso que al principio, si no eres tan atractivo, te esconderá. Y entonces, con el tiempo, dará a conocer a los demás la relación o incluso nunca. Esto es algo que ella nunca te va a decir. Verdad número 9. Nunca te dirán lo que quieren de manera directa. Si quiere que la abraces, ella hará los gestos de que tiene frío y te mirará para que vayas donde ella y lo hagas. Si quiere que la toques, hará gestos para ver si puedes identificar qué quiere que te acerques. Todo con el fin de no pedir directamente lo que quiere, sino que seas tú quien le des lo que ella desea. Pueden estar muy mal por la falta de agua y en vez de pedirte agua para ellas, te preguntarán, ¿Tienes sed? Y tú dirás, No, yo estoy bien. Y todo quedará ahí. Pero si le dices que sí, que tiene sed, entonces te dirán, Pues trae agua para los dos. Si te ha pasado, dímelo en un comentario. Casi todas son así y se cuentan las que actúan de forma contraria. El problema de esto es que si no sabes leer su lenguaje corporal y adivinar cuándo desea esto o aquello, esto podría hacerte ineficiente para ellas y podrían comenzar a buscar por otro lado lo que no encuentran en ti. Aprende a leer el lenguaje corporal de las mujeres. Para que evites esto, mira mis otros videos. Verdad número 10. Aman a los hombres mujeriegos, aunque esto las afecta. No tiene sentido a simple vista. Es dañino para ellas. Pero hay una cosa que las impulsa a que soporten que el hombre que ella ama sea mujeriego. Y esta cosa se llama emociones. El hombre que tiene varias mujeres y sabe cómo manejar la situación con su pareja, crea un efecto extraño en ella cuando ésta acepta que él tiene una enfermedad con las mujeres. Es algo que ya es parte de él y que él no puede cambiar. El sentido común le aconseja que lo deje, pero solo ella sabe lo que siente cuando está con él. Claro, esta es otra cosa que ella nunca dirá, pues si los hombres supieran que a ella le gusta que sean mujeriegos, jugarían con ella. Gracias por mirar el video hasta el final. Dime en los comentarios qué piensas de estas verdades. Hasta la próxima. Macho Alpha. Hacker de mentes femeninas.